¿Cuál es su comando? Sí. Constructora. Constru-constructora. Sí, lo haré. Lo haré. Constructora. 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 ¿Qué me ordenan? Lo haré. ¿Hola? Leñadora. Sí. Voy a hacerlo. Sí. ¿Hola? Correcto. ¿Cuál? Sí. Correcto. Preparado. Lo haré. Sí. ¿Qué mejor? Voy a hacerlo. Lo haré. Recolector. Correcto. Voy a hacerlo. Sí. Sí. ¿Cuál es su comando? Cazadora. Prepara. Lo haré. Voy a hacerlo. ¿Qué mejor? Sí. Sí. ¿Hola? Correcto. Voy a hacerlo. Sí. 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 ¡No se cancha hermitic, Chef! ¡Ni, Michelle! ¡Preparada! ¿Sí? Preparado. Correcto. Leñador. ¿Sí? ¡Sí, voy a hacer! ¿Qué me ordenas? ¡Lo haré! Voy a hacer. ¿Sí? Sí. ¡Le верan! ¡Lo haré! Voy a hacer un silencio. Lo haré. Lo haré. Voy a hacer un silencio. Lo haré. Voy a hacer un silencio. Detoné. Voy a hacer un silencio. Constructor. Constructor. ¿Preparado? Sí. ¿Qué me voy a hacer? Lo haré. Sí. ¡Al ataque! Sí, sí. Correcto. Sí. Constructor. ¿Preparado? Sí. Correcto. Lo haré. Sí. ¿Cuál es su comando? Lo haré. Sí. Lo haré. ¿Preparado? Lo haré. ¿Comando? Sí. Correcto. Leñador. ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? ¡A la sal baba! Sí. ¡A la sal baba! ¡A la sal baba! ¡Gracias por ver el video! 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 Al ataque ¿Qué me orden? Lo haré Voy a... Al ataque Preparar Sí A las armas Sí Sí ¿Qué me orden? Voy a hacer Sí Lo haré A las armas ¿Qué me orden? Preparar A las armas ¿Qué me orden? ¿Cuál sí? Al ataque Lo haré Al ataque Sí Correcto Lo haré Correcto Sí Correcto Lo haré Sí Preparado Sí Al ataque Sí Al ataque Al ataque Preparado Me voy al fin A las armas Correcto Al ataque No 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 No